Y bueno gente solamente como anuncio importante que ya nos abrimos el canal secundario Quetzalcoatl Games Está un link directo en la descripción de este video y estamos subiendo contenido sumamente interesante sobre juegos, retos extremos, etc Por si gustas ir a revisarlo en la descripción de todos los videos está el canal de Quetzalcoatl Games Y te suscribes, activas la campanita de notificaciones ya que próximamente estaremos haciendo videos en directo jugando diferentes juegos Y estaremos regalando tarjetas de Google Play para que te rentes alguna película, te compres algún libro, algún juego Y sin nada más decirte, ahora si comencemos con este video Suscríbete al canal de Quetzalcoatl Games Hola que tal gente de Mascotas Exóticas Estamos en un nuevo video para el canal y en esta ocasión estaremos resolviendo las preguntas que me hicieron en la pestaña de comunidad de la imagen pasada que les estará apareciendo en pantalla Y bueno, en esa imagen yo les dije que escogieran cual sería el tema del que hablaríamos en el siguiente video Y pues, el tema que todos votaron, que todos dijeron que queríamos hablar, era el de ¿Qué plantas pude utilizar en mi terrario con iguanas? Así que en el video de hoy te ayudaremos a responder esa pregunta Pero antes de comenzar con la pregunta, te invitamos a que revises la descripción de este video Ya que ahí encontrarás los enlaces directos a nuestras redes sociales En las cuales podrás adquirir nuestra mercancía que te estará apareciendo ahora mismo en pantalla Así como ver diversas fotos que subimos casi todos los días de iguanas, geckos, dragones barbudo Y todo tipo de animales que nos parezcan sumamente hermosos Además, por la página de Facebook podrás contactarnos para hacer negocios Podrás contactarnos para vendirnos ayuda, consejos, etc. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con este video ¿Qué plantas puedo utilizar para mi terrario con mi iguana? Y pues bueno gente, este es un video un poco confuso y un poco difícil de hacer Ya que al tratarse de un terrario para iguanas deben ser plantas compatibles con iguanas Ya que las iguanas sabemos que son herbívoras y arrasan con todo tipo de plantas verdes que les apetece Así que ustedes me estarán preguntando ¿Cuáles son las plantas que van a prosperar junto a mi iguana Sin que mi iguana las devore y sin que le hagan daño a mi iguana? Y pues yo te responderé Las mejores plantas que puedes hacer para que siempre estén verdes y relucientes en el terrario de tu iguana Tu iguana no se las coma, ni las destruye, ni las rasgue, ni les haga ningún daño a este tipo de plantas Van a ser las plantas artificiales ¿Por qué las plantas artificiales? Porque al ser plantas de plástico no correrás el riesgo de que tu iguana se las coma Tampoco correrás el riesgo de que tu iguana las destruya Y tampoco necesitan unos grandes cuidados como una buena humedad, temperatura, rayos del sol, etc Ya que al saber las plantas también son seres que necesitan diversos parámetros Y si tienen algunos parámetros mal igualmente pueden llegar a morir Pero ya si tú quieres un terrario un poquito más natural Y quieres recolocar algunas plantas que verdaderamente sean naturales en tu terrario Yo te recomendaría sembrarlas en macetas que estén en el piso o en lo alto Como pequeñas enredaderas que corran hacia abajo para que la iguana pueda escalar a través de ellas Pero de igual forma una iguana grande las acabará rompiendo por su peso Así como pues te recomendaríamos sembrar también un poquito de cilantro, alfalfa, moringa Todas esas plantas que las iguanas pueden comerse y les aportan nutrientes Pero lo más seguro es que aunque tú siembres muy bien tus plantas Las cuides muy bien, cuando crezcan alcanzan un tamaño considerable Prácticamente tu iguana va a arrasar con ellas Así que nosotros te recomendamos Y en diversos foros recomiendan que para un terrario con iguanas Busques mejor la opción de utilizar plantas artificiales, plantas de plástico Ya que no le harán daño a tu iguana, no le harán daño a las plantas Y siempre se verá como un adorno muy bien Esto va a ser para el terrario de una iguana, lógicamente Si tú vas a utilizar un terrario para algunos otros animales Como ranitas, algunos gecos, un camaleón Ahí sí ya podrías utilizar diversas plantas que se acoplen a tu terrario Y pues si quieres un video de eso, pues déjame de qué animal quieres Para saber qué plantas le puedes meter a su terrario Pero, pues en cuanto a un terrario de las iguanas Pues te recomendamos plantas que sean comestibles para tu iguana Pero es muy muy seguro que no prosperen Y pues lo que más te recomendamos son plantas artificiales Y pues bueno gente, sin nada más que decir Espero que te haya gustado este video Suscríbete si es primera vez que ves alguno de mis videos Y dale like para que más gente llegue a ver este video Ahora sí, nos vemos en un siguiente video Soy Uriel de Másquetas Exóticas Hasta luego ¡Suscríbete!